La ruta para elegir al próximo fiscal general de la República confrontó a la Coparmex y al equipo de López Obrador. Tatiana Klawutjer, propuesta para ser subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, se reunió con los dirigentes de la Coparmex, encabezados por Gustavo de Hoyos Walter, para discutir el método de elección del fiscal general y coincidieron que éste debe ser independiente. Sin embargo, se confrontaron en la ruta legislativa, pues el equipo de López Obrador plantea que ésto debe establecerse en la ley orgánica, y la iniciativa privada impulsa una reforma al artículo 102 como prioridad. El compromiso es trabajar el CIDE. Fiscalía que sirva y la UNAM en la parte jurídica y apuntalar la ley orgánica, dijo quien fuera coordinadora de campaña de López Obrador. Por su parte, el presidente de Coparmex recordó que para ellos la prioridad es seguir trabajando en la iniciativa ciudadana para reformar el artículo 102 constitucional, y así asegurar la independencia. Teo Hoyos añadió que esta independencia debe ser acompañada de un trabajo institucional que vuelva fuerte a la fiscalía, y no se repitan los casos de Gordillo, Duarte o Ayotzinapa, donde la incapacidad impide llegar a la justicia. Que nadie apartado de la ley, que quede apartado de esas incompetencias que hemos visto en los últimos días reflejados en asuntos como el del exlíder del SIGNT, como el del exgobernador Duarte, como la investigación de Ayotzinapa, que por miles se cuentan en el país, dijo el líder empresarial. Por esta situación, desde el sector empresarial buscan contribuir con su propuesta para que sea una fiscalía fuerte, y que no se repitan los errores que dejan sin castigo los posibles delitos mencionados. Sí o sí, debemos contar con una fiscalía general que cumpla con su propósito, quien pueda llevar a cabo de manera exitosa las investigaciones, explicó. ¡Gracias!